Nacional se medirá contra Cali por la segunda fecha de la liga. El equipo verdolaga llega tras perder el clásico contra su rival de patio, un gol por cero. Los errores cometidos contra Independiente Medellín sugirieron una llamada de alerta en el cuadro verde. Empecemos a generar nuestro juego y que no se pierda la idea que tiene Nacional de circular la pelota, de reaccionar cuando se pierde la pelota. Creo que eso nos hemos basado en estos días de entrenamiento. La situación de Juan Pablo Ángel está lista. El antioqueño confirmó su estadía y firmó por cinco meses más. Su retiro sería a finales de la presente temporada. Ante el azucarero, debutarán por liga Jonathan Copete y Alejandro Guerra.